porque conociendo tu gente te trae lo mejor todos los martes de 8 y 39 de la noche por el canal 2 un equipo que llegará a tu hogar para informarte lo mejor de tu gente todo lo positivo que tenemos hola a todos un gran saludo para conociendo tu gente todos los martes de 8 a 9 muchas gracias hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su programa conociendo tu gente desde un espacio maravilloso el boulevard de la ciudad de buena aventura recuerden todos los martes de 8 y 30 a 9 de la noche por el canal 2 de telemar conociendo tu gente tiene deportes cultura arte pero obviamente prima mucho más el deporte y yo no estoy solo no 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 recuerden que no estoy solo en ese programa estoy con una mujer que es hincha del nacional me toca aguantarme la pero no importa hola nata que te toca aguantarme cómo es eso porque eres hincha del nacional bueno si yo soy del nacional que quede claro pero no como que aguantarme y no pudieron con el deportivo cali el pasado fin de semana estuvo complicado pero no importa son 180 minutos y hay que esperar bueno nata normalmente cuando vamos a afrontar algo nos tenemos que preparar usted cómo afronta esa situación que usted va a tener en algún momento bueno eso es disciplina es constancia y no estar como con fe de que se va a lograr las cosas disciplina constancia es lo que viene trayendo la selección buena aventura que va para los juegos litoral pacífico conozcamos cómo viene trabajando esa selección la selección buena aventura de fútbol ya se prepara para los próximos juegos litoral pacífico efectuarse en nuestra ciudad el próximo 14 al 20 del mes de diciembre que hacen los nuestros conozcamos cómo trabajan los jóvenes con mira a este certamen estamos haciendo un trabajo físico y táctico para el mejoramiento del equipo conociendo tu gente nos da a conocer sí conociendo tu gente da a conocer el pensamiento y la responsabilidad que tienen nuestros representantes en las próximas justas deportivas que ya empiezan a tener fuerza es que es un juego a nivel del pacífico y la verdad es mucha una competencia muy fuerte y la verdad debemos prepararnos muy bien para eso dicha selección es dirigida por el profesor crisó a rodríguez viera quien comandará ese grupo de muchachos en busca de un título importante de la costa pacífica conociendo a tu gente nos da a conocer conociendo a tu gente todos los martes de 8 y 30 a 9 de la noche qué lindo es ese boulevard no hermosos tenemos que tener en cuenta que debemos cuidarlo mantenerlo hermoso como no lo no lo entregaron entonces debemos cuidarlo muchísimo cuando usted recibe la visita de unos italianos y mucho más en la parte deportiva cómo se siente cómo se sentiría usted no pues halagada supremamente halagada y como muy complacida de tener personalidades como extranjeras acá ayudándonos apoyándonos interesante y si son hinchas y si son pertenecen al equipo inter de milán entrenadores mucho mejor mucho mejor claro por supuesto que sí pues así se sintieron como lo hizo natalia el equipo cerro porteño porque ese fin de semana recibieron la visita de tres entrenadores del inter de milán ante una fusión que tiene que se llama el inter campus el conjunto cerro porteño hoy dice que el fútbol va más allá de un juego por eso ellos el pasado viernes tuvieron una visita de unos italianos quienes hacen parte del inter campus que dirige el inter de milán 40 niños vamos a hacer una parte de formación con los técnicos los profesores y también de juego con los niños que viene para estos niños que hacen parte de este equipo nuestra prioridad siempre es el desarrollo de la personalidad del niño entonces el juego del fútbol como instrumento para dar una ayuda social a ellos sin cubrir nada ese equipo porteño es dirigido por el profesor albert candelo pertenecen a un programa con el conjunto italiano y en donde los chicos del puerto son beneficiados en implementación deportiva uniformes y socialización como recibir un entrenamiento por entrenadores de italia y hoy tuvimos la grata sorpresa de que nos enviaron los entrenadores del inter de milán que andan por todo el mundo haciendo observación del programa y tuvimos la fortuna de contar con ellos hoy acá y nos están evaluando y están interactuando con los niños muy feliz que tengan la oportunidad de conocer gente del extranjero y de compartir con sus compañeros de la escuela una experiencia nueva para todos para ellos y para nosotros como padres construcción de grandes hombres es lo que hacen nuestras escuelas deportivas y es lo que se debe hacer de forma constante eso es bueno conocer a nuestra gente con actitudes positivas buena esa bien por el conjunto del equipo cerro porteño recordamos a los padres de familia si no han inscrito a sus niños al colegio pues ahí está el colegio a la invalencia muy cerca al boulevard excelente esa institución nata el deporte de rugby que conoce usted de esa disciplina bueno jota el rugby es como un poquito no sé como muy rudo para mí no sé pienso que es como interesante bueno sería bueno descubrirlo y no pienso que es un deporte que al mismo tiempo tiene como mucha unión y hace que esté como consolidado el equipo así es una unión que observamos cuando fuimos a conocer que están haciendo esos chicos en un campeonato de rugby que efectuaron hace ocho días aquí está el rugby conozcamos un poco más de esos jóvenes no siento tu gente hace conocer bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo yo la conocí en un taxi este abrazo significa amor hermandad fuerza familia siempre lo hacen cuando quieran eh si porque no sé es algo específico como para quitar los nervios no sé para una motivación nos apoyamos entre todas las familias yo 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 me vale el taxi yo 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 me vale el taxi ella está con el cine no me importa si está crazy no me importa si hace vino por ahí yo 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 me vale el taxi yo 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 me vale el taxi no me importa si es casada no la quiero vintanando yo no quiero que sea solo para mí yo 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 me vale el taxi yo 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 me vale el taxi conociendo tu gente hace conocer a rugby ahora se arma el desorden total yo y Fernando Valencia te pondrá algo espectacular ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por eso yo digo? ¡Suelo y de él! Horas locas JF Recreación Juego y felicidad Diversión conociendo tu gente cada vez que vamos a conocer a nuestra gente ante esas cosas positivas nos vamos a enamorar mucho más de Buenaventura Claro que sí Jota hoy que estamos tan deportivos Ajá porque hoy estamos con mucho deporte les cuento que a nosotras se nos confesó nada más y nada menos que una atleta muy linda, muy bella y adivina tú quién es, adivina pues antes de decir el nombre me imagino que ustedes también estuvieron en un momento de atletismo las puso a estirar, a hacer abdominales esa mujer nos cogió y nos dio tres vueltas nos puso a hacer ejercicios nos puso, mejor dicho quedamos pero rendidas confiésate con Nata ella es veloz, dinámica y además es socióloga es una mujer que con su profesión ha llegado a largos y grandes lugares ella es Yadira Moreno Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Yadira, cuéntanos un poco ¿Cómo fue tu comienzo en el atletismo? Bueno, mi comienzo en atletismo fue con juegos intercolegiados luego departamentales después pasé a hacer selección Valle y pues ahora selección Colombia ha sido una experiencia muy bonita la cual seguiré viviéndola y disfrutándola para llegar a alcanzar mi objetivo principal ¿Cuál es ese objetivo principal que tienes? Bueno, el objetivo principal que tengo es ir a los Juegos Olímpicos no solamente ir sino dejar a mi país en alto ese es como el sueño ideal de todo deportista Claro ¿Y en este trayecto que has tenido en cuanto a los Juegos? ¿Has conocido personalidades que en este momento están, digamos, en la cima, por decirlo así? Eso de Caterina, la saltadora ustedes bien saben es Liga de Diamantes es un orgullo a seguir entonces cuando pasan estas cosas de que nuestros compañeros están cada vez superándose más eso le da a uno un ejemplo a seguir y esos deseos de continuar haciendo lo que es claro ¿Te dan inspiración para seguir? Sí, es una inspiración es una pasión eso es una pasión que se siente y que uno no quiere dejar de hacerlo Yadira, tú eres atleta y eso es como esa pasión que tienes pero fuera de eso profesionalmente eres socióloga ¿Qué te impulsó a ti estudiar la sociología? Bueno, estudiar la sociología nació, digamos, desde mi colegio había una profesora que nos enseñaba mucho filosofía allí empezamos a ver muchos filósofos empezamos a ver muchas relaciones sociales entonces fue de esa manera como me fui como encaminando hacia un área social de estar como compartiendo mucho con las comunidades de buscar como su se sabe que se presentan muchos inconvenientes y si sabemos no podemos darle soluciones a ellos pero sí al menos construir una parte para que las cosas se puedan mediar un poco Yadira ¿Cómo haces tú para mantener ese cuerpo ese cuerpero que tienes? y o sea ¿Nos puedes enseñar como que ¿Qué hacemos nosotros para tener esas piernas? porque la verdad estoy sintiendo envidia Bueno, pues realmente esto es algo de disciplina esto va desde la disciplina de los entrenamientos de la alimentación el mismo descanso suele ser como a veces insignificante para muchas personas pero si tú te alimentas bien tú no descansas no tienes esa disciplina de estar en una rutina el día a día nunca lo vas a lograr Disciplina Disciplina sobre todo disciplina Yadira ¿Qué es eso o cuál es como esa mayor virtud que crees tú que te caracteriza? Bueno mi mayor virtud creo que es pues mi tranquilidad realmente pienso que esa es una de las virtudes que me caracteriza y querer hacer las cosas bien me preocupo por hacer las cosas bien esa es una de las cualidades que yo resalto en mí Yadira y en cuanto a no sé a tu personalidad ¿Puedes decir que eres o sea pasiva tranquila todo el tiempo o de pronto por ahí de vez en cuando como que te sacan de quicio? No pasiva no soy la verdad que no tengo un temperamento un poco fuerte no agresivo pero sí fuerte es un temperamento que no reacciono porque sí sino que debe debe estar impulsado por algo y es así como como digo que tengo un temperamento fuerte de lo contrario me van a ver muy tranquila muy sonriente así como me están viendo aquí pero no me hagan enojar Yadira una pregunta bueno sabemos que eres socióloga de profesión que tu pasión se puede decir deportiva es el atletismo pero dime o sea ¿qué es eso? ¿cuál es ese motor? porque hay momentos donde la gente de pronto con el deportista como que dice no ya no puedo más ya estoy cansada ya no quiero seguir más pero ¿qué es eso que te impulsa como que en esos momentos a decir voy a seguir? Bueno primero que todo la fortaleza siempre se la debo a Dios en segundo ha sido mi familia que pese a las diferentes dificultades que he pasado de lesiones en ocasiones pues lo que usted está mencionando que se le baja los ánimos a uno como que se siente cansado dentro de tu campo de acción o dentro de esas concentraciones me imagino que tienes amistades ¿no? porque los deportistas siempre son así como amistosos o sea se hacen muy bien para ser compañeros de otras personas ¿qué tal es tú en eso? bueno sí la verdad que tengo muchas amistades pasa algo muy diferente en cuanto con mis compañeros la relación de nosotros porque ellos siempre me ven como una consejera quizás por la misma parte de la sociología ellos toman esa postura sí molestamos nos echamos chistes picantes de todo hay un poquito de morbo en ocasiones porque empiezan como uy que ya tiene el mejor cuerpo el abdominal y nosotros también vamos a mirar las cualidades de ellos pero cuando ya están pasando cosas complejas entonces como Yadira está allí ese es el centro de que nos va un consejo qué vamos a hacer tomamos decisiones entonces más que todo pasa así bueno y sabiendo que eres campeona suramericana ¿cierto? y bolivariana entonces ¿cómo fue ese momento en que te entregan la medalla y tú o sea ¿cuál es tu reacción? bueno la verdad que eso es un eso es una sensación inexplicable realmente eso hay que estar en el momento para poderlo sentir y hoy nos acompañó Yadira Moreno campeona suramericana y bolivariana y orgullosamente bonaverense continuamos con nuestro programa conociendo tu gente todos los martes de 8 y 30 a 9 de la noche Nata ¿usted es la que piensa que la unión hace la fuerza? claro que sí Jota yo pienso que dos personas piensan mejor que una entonces es interesante interesante pues esa unión la hicieron las tres escuelas de patinaje en Buenaventura Saeta Speed Choice y también los delfines para hacer un festival increíble ese sol que hizo el pasado domingo usted lo disfrutó ¿no? claro que sí Jota estuvo hermosa la tarde pues ese domingo se vieron los niños en un festival de patinaje evento que sirvió para recaudar fondo y arreglar la pista que estuvo espectacular un sol radiante fue el primer invitado para disfrutar del festival de patinaje carreras en el polideportivo el cristal de la ciudad de Buenaventura ante la unión que hicieron las tres escuelas como Saeta Speed Choice y los delfines bien ¿por qué? porque me gusta el festival ¿y cómo le pareció la pista? hermosa sí ¿por qué le ha gustado? bueno muy divertido muy patinador muy profesional sin importar quién ganara lo importante de esos pequeños del puerto era dejar todo su coraje en la pista y al final aprender del mensaje que les dejaba dicha fusión entre los adultos que efectuaron para que todo saliera bien muy bien ¿por qué? porque me ha gustado como mucho y así uno puede estar juntos y todos somos una gran familia ¿crees que todos somos una familia aquí? sí sí señor ¿por qué? porque porque en toda aquí en Buenaventura nadie puede pelear nadie tiene que decirle nada a nadie como llegó tiene que felicitarlo esto es para como para que no no sé el festival es algo muy importante mucha velocidad dejaron los patinadores y a su vez recibieron el galardón que ellos esperaban con mucho sacrificio que era su medalla bueno Jota ¿y quién no recuerda una canción que dice como por ahí la colegiala colegiala de mi amor así es esa canción sí sí señora esa canción que dice tropical pues la canta la cantó David Peña hombre de Buenaventura que hoy por hoy está en Francia en un país hermoso claro que sí un país que en el momento está pasando situaciones difíciles pero esperamos que se recuperen y sigamos en paz que es lo más importante conozcamos un poco de David Peña de los que no conocen de él porque recuerden que conociendo a tu gente es de todo deporte, arte y mucho más aquí está David Peña yo me fui en el año 72 1972 estoy en Francia haciendo lo que es nuestra música siempre haciendo la música y en los años 80 me tocó grabar a mí me tocó grabar la colegiala que todo el mundo la conoce que dice hoy te invito con tus libros caminando bueno esa ¿no? y y eso para nosotros fue un gran un gran boom se dice ¿no? un gran boom que se suele pagar el manbole tu mones para su sede te veo adiós madras adiós madras adiós dudu amues que reviendra tu predé tu acaso en el tercer acaso a mí bueno a mí me ha ido muy bien sinceramente me ha ido muy bien con la música solamente que de hace unos bueno 10 años me dio trombosis me pegó esa enfermedad y estuve 15 días en el coma y bueno y de 10 años estoy y aquí estoy estoy aquí resucitado con ganas de de pelear pues que pelear para decir la verdad a la gente y bueno y todo pues y así va así va ¿se siente contento por lo que ha hecho en Francia? yo sí porque yo represento para 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 mí yo represento es el la bandera de Colombia yo represento la bandera de Colombia yo no sé si nosotros pero yo represento la bandera de Colombia tener la oportunidad de poder viajar es algo agradable y conocer diferentes paisajes así como lo estamos haciendo nosotros disfrutar del boulevard ¿no Natta? claro que sí Jota estamos acá en nuestro hermoso boulevard debemos cuidarlo mantenerlo hermoso como lo tenemos en este momento bueno ¿usted ya sacó el pasaporte? no Jota todavía no he tenido la oportunidad pero sí espero hacerlo pronto hay que sacarlo y por eso los invitamos para que vean esa sección esa información de OPE Turismo que nos invita no solo a disfrutar de lindos paisajes de la cosa pacífica sino también a sacar el pasaporte OPE Turismo cumples tus mejores sueños de disfrutar de grandes paisajes viaja con OPE Turismo lo mejor en Buenaventura buenas noches ¿cómo están amigos televidentes? gracias a conociendo a tu gente que nos da la oportunidad para suministrarles esta información respecto a los pasaportes y a los tratados de visa somos dueños de una agencia OPE Turismo de Buenaventura que nació en Buenaventura y es de Buenaventura y la información que les vamos a suministrar es una información muy importante porque muchas personas nos están llamando muy confundidas que si hasta el 24 de noviembre hay plazo para que se termine o no vuelvan a sacar el pasaporte no es el plazo que se vence para el pasaporte ordinario pero el de lectura mecánica que es este que tengo aquí a mi lado de lectura mecánica sigue rigiendo como tal las personas que vayan a sacar el pasaporte a partir del 1 de septiembre en adelante van a tener lo que es la lectura biométrica eso les permite viajar por medio de un chip pero no significa que el de lectura mecánica vuelvo y les repito que les estoy mostrando que es este no sirve si sirve todavía no sirve las personas que lo tengan visado y tengan una salida de emergencia aportan los dos es decir el biométrico y el mecánico si tienen pisado en el pasaporte ordinario para mayor información se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 320-733-3188 o Peturismo está para digamos guiarlos al proceso para la inscripción del pasaporte se pueden dirigir a la página www.gobernacion.gov.co y ahí en el slash donde dice pasaporte se entran ingresan sus datos y ya quedan inscritos no hay necesidad de que impriman la página simplemente van a la gobernación que queda por la novena en Cali y sacan sus pasaportes el valor del pasaporte es de 245 mil pesos en nuestra próxima sesión vamos a hablar del tratado de visas OPE Turismo cumples tus mejores sueños de disfrutar de grandes paisajes viaja con OPE Turismo lo mejor en Buenaventura ahora se arma el desorden total y hoy Fernando Valencia te pondrá algo espectacular ¿A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡Por eso yo digo sólo que no es! ¡A quién! Horas locas JF Recreación Juego y Felicidad Diversión Sin Límite Buenaventura Tu gente sueña un mañana lleno de esperanzas de paz de reconciliación dale la mano a tu hermano a tu paisano para que juntos volvamos a ser felices salgamos todos animados por las calles pregonando zona rural sitios que son olvidados pero con un potencial en los ciudadanos que viven en dichos lugares y que son tan importantes como los que están en la ciudad allí encontramos gente valiosa que dan su vida diario en su trabajo para beneficiar a grandes sectores de la población de Buenaventura quienes disfrutan de algunos productos que estos hombres y mujeres producen día tras día y que con su dedicación entregan lo mejor las palmeras es un corregimiento de Buenaventura cuenta con una población de 600 habitantes conformada por 74 familias viven de la agricultura especialmente el guarapo la pesca y otros productos que se han vuelto escasos como el chontaduro el borojó entre otros esta localidad funciona como una orquesta filarmónica cada uno hace su labor para que todo gire en un beneficio grupal y así su emporio salga adelante el guarapo es el producto que más se vende y el que más viven junto con su trapiche hacen de este líquido el mejor para poder que cada visitante lo disfrute y se vayan contentos nosotros hacemos uso del trapiche cada ocho días procesando lo que es la caña traemos la caña y ya luego la sacamos en jugo para poder así nosotros cocinarla y luego así poder llevarla al comercio aquí se piensa en todo lo vital es entregar un guarapo limpio y de buena calidad por eso en ellos es fundamental la mata malvilla es en el momento que el guarapo ya está a punto de hervir como para que esta malvilla limpie el guarapo y lo pueda conservar en un buen estado si ¿cuánto tiempo más o menos hay que estar cocinando el guarapo? tenemos más o menos claro que es dependiendo como esté la candela pero más o menos el tiempo es una hora que dura este guarapo en el fogón para que el guarapo ya quede una vez procesado en medio de todo ese potencial que ellos tienen también cuentan con diferentes necesidades las cuales necesitan ser subsanadas para no salir de su sitio y seguir produciendo en su campo hoy en día nosotros necesitamos el apoyo para nosotros no poder salir a la ciudad porque si nosotros aquí tenemos la manera de subsistir entonces nosotros no vamos a la ciudad porque tenemos mejoramos nuestra calidad de vida ¿cuál es el apoyo? bueno el apoyo es que pedimos pedimos que el gobierno nos nos dé proyectos como para que los campesinos cultiven vivan puedan vivir dentro de su campo lo importante de invertir en el campo es porque estamos en miras al posconflicto y hay que preparar a esta población para que no migren a la ciudad y se acrecente más el problema social en cuanto a indigencia y todo lo que tenga que ver con la seguridad alimentaria entonces las principales actividades económicas que tenemos acá en Zacarías es la agricultura como primera medida está lo de la extracción de material de río también está lo que es la pesca la extracción de madera pero estas actividades inclusive la parte agrícola está viendo afectada porque hay plagas como lo que es el cucarrón que está afectando lo que es la papachina lo que es también el chivo ya no tenemos cosecha de chontadura hace más de cuatro años porque hay un problema fitosanitario y eso pues algunos expertos hablan de que es por el problema del glisofato que se fumigó para la erradicación de la coca y en ese sentido necesitamos que se vuelva a fortalecer la parte agrícola junto al guarapo también está la pesca de camarones productos que muchos disfrutan en familia y que gracias a estos valientes se pueden saborear pero para seguir disfrutando de su linda labor es importante darles todas las garantías y lograr que ellos puedan contar con las mejores herramientas para seguir beneficiando al resto de la población necesitamos que los materiales como cuáles la janoa reese para uno pescar el trasmayo cuando no esté camarón la zona rural no son sitios que se deben tener aparte porque son campesinos que cumplen una función en favor de la ciudad y que gracias a la siembra y la constancia que tienen ellos en el medio ambiente y en el cuidado de la agricultura el país y el resto del mundo viven con perfecta alimentación bueno vamos llegando ya a nuestra final de conociendo tu gente pero de antemano también decir y felicitar a la selección de Tumaco por haber quedado campeón en la copa del pacífico y de antemano agradecemos a nuestro amigo y hermano Luis Fernando Valencia quien nos hizo la cámara en el día de hoy bueno nos vamos yendo algún mensaje bueno Jota yo les quiero recordar que el estilo es una manera de decir quién eres sin necesidad de mencionar una sola palabra y si la gente la quiere seguir a usted me pueden seguir en arroba natalia toro 13 y para seguir a John Jairo a través del facebook John Jairo Valencia Valle de Silla y recuerden si usted no vio el programa en el día de hoy hoy martes pues se lo puede ver y repetir por el facebook John Jairo Valencia y también por la página www.soydebuenaventura.com Buenaventura tiene que ser limpia y bonita no arrasque basura el piso porque Buenaventura es un paraíso duro con el problema y suave con la gente el próximo martes a las 8 y 30 por el canal 2D Telemana chao que estén muy bien y suave con la gente y suave con la gente